Drama, drama, no, ya no hay solución Alzar la voz siempre fue un error Drama, drama, no, no quiero esta situación Por fin, al fin, no alimentes la tensión Que ya no me pareces tú, no, a mí no me cunde Trátame bien y vuelve atrás, sabes bien de qué va Como un infierno, esto es para mí Tanto dolor no lo puedo soportar Como un infierno, vacío de luz Esto es para mí una esclavitud Lucha por mí, conoces, no te puedo ni mirar No te recuerdo, recuerdo, solo recuerdo Que el amor nunca sobra Pisas, pisas y sin ninguna explicación Pasas de mí y ese es el error Giras, giras y en contradirección Y haces que yo pierda toda la orientación Que ya no me pareces tú, no, a mí no me cunde Trátame bien y vuelve atrás, sabes bien de qué va Como un infierno, esto es para mí Tanto dolor no lo puedo soportar Tanto dolor no lo puedo soportar Como un infierno, vacío de luz Esto es para mí una esclavitud Lucha por mí, no lo ves No te puedo ni mirar No te recuerdo, recuerdo Solo recuerdo El amor nunca sobra No, no, no El amor nunca sobra El amor nunca sobra El amor nunca sobra Amor nunca sombra You're dead in the water, dead in the water Frozen over, frozen over Dead in the water, dead in the water Frozen over, frozen over Dead in the water, dead into the water You're dead in the water Come on, you get it all Esto es para mí, tanto dolor no lo puedo soportar Como un infierno a mí o de luz Esto es para mí una esclavitud Lucha por mí, no lo ves, no te puedo ni mirar Yo no te recuerdo acuerdo, yo solo recuerdo Que el amor nunca sobra No, 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 el amor nunca sobra Oh, el amor nunca sobra No, no, el amor nunca sobra El amor nunca sobra, drama, drama, no Amor nunca sobra, drama, drama, no Amor nunca sobra, drama, drama, no Amor nunca sobra, drama, drama, no